Trabajadores del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC permanecen hace casi tres meses en cese de actividades como forma de protesta por los 31 meses de salario que les adeudan. Muy buenos días, agradecemos al diario El Pilón por hacer este acompañamiento. Nosotros nos encontramos, decidimos hacer presencia acá en este sitio donde se colocará la primera piedra para el Museo de Arte de parte de la Administración Departamental y nosotros hemos hecho presencia también los trabajadores del IDREC para que el señor gobernador, así como se preocupa por la cultura y por la música vallenata, también se preocupe por la parte, por el sector salud, donde se les están debiendo a nosotros los trabajadores del IDREC 31 meses de salario, seis meses sin seguridad social en medio de una pandemia. Ya se podrán imaginar ustedes el riesgo que estamos corriendo, lo desamparados que estamos nosotros los trabajadores y sin ninguna solución a la fecha. Los trabajadores consideran que hay indiferencia y negligencia por parte de la gobernación del Cesar para buscar la pronta solución de este instituto de rehabilitación tan importante para la región. Exigimos que el señor gobernador tome una pronta solución porque ya el Ministerio de Protección Social, la Supersalud, lo pusieron en conocimiento y dicen, quien tiene que responder y quien tiene que decidir y resolver esta situación es el señor gobernador. ¡Gracias!